¿Qué pasa gente? Estamos aquí con Death by Daylight, en este caso con una tier list de killers para ver cuáles son los mejores killers actualmente, incluido por supuesto que Nemesis, y vamos a ver qué tal. He puesto los siguientes rangos para que no os confundáis y que esté una tier list bien hecha y bien cuadrada y que bueno, que sepamos dónde está la mejor posición y peor posición. Killers que son dioses, killers que son casi dioses, están rozando el tema casi, casi el dios. Killers que son reyes, killers que son muy buenos, killers que son buenos, killers que son normales, killers que son regulares y killers que con ellos es difícil de ganar, pero no por ello significa que sean malos, significa simplemente que son, bueno, killers que es más difícil de matar a los cuatro quizá, es más difícil, ¿vale? También que sepáis que hace un tiempo hice un directo donde hice una tier list que la comunidad, yo no, sino eligió la comunidad, la tier list, también subiré ese vídeo, ¿vale? Este lo he hecho por mí y el siguiente vídeo seguramente sea el que está hecho por la comunidad. Y dicho esto, vamos a empezar ya con la tier list. ¿Dónde está la posición, mejor dicho, la posición es de ganar es difícil? Pues yo aquí pondría directamente al trampero. ¿El trampero por qué lo pondría aquí? Pues lo pondría porque es un personaje que sí que puede ganar muchas partidas, ya sabéis que tengo un vídeo que realmente funciona muy bien, puedes ganar en rangos rojos incluido, que mírate ese vídeo si quieres, que es una build de ganar casi siempre con el trampero. Te dejo ese, incluso ese vídeo por aquí arriba a la derecha, puedes ver ese vídeo, ¿vale? Y vas a destruir y vas a ganar muchas partidas, aunque esté en última posición. ¿Por qué está en última posición? Pues porque realmente dependes también un poco del factor suerte, no dependes de ti como tu habilidad principal. Puedes jugar un niño de 5 años y si sabe un poquito podría ganar partidas, porque dependes de saber colocar las trampas, por supuesto que sí, tienes que saber colocarlas, pero también dependes de la suerte, no dependes de tu habilidad. Por eso ganar es difícil, simplemente por eso. Por lo demás es un killer muy fuerte y os invito a que veáis el vídeo que digo, porque vais a ganar partidas hasta en rangos rojos. Dicho esto, el siguiente killer que también lo pondremos en ganar es difícil, ¿cuál sería? Sería aquí nuestro amigo traicionero. Realmente este killer de aquí le tengo mucha manía, sinceramente, y además es un killer que creo que necesita un reward, pero bestial, ¿vale? Porque si no tienes puntería o aún teniendo puntería, tienes que pegar muchas dagas para golpear a alguien. Y siempre lo digo, entre el traicionero, el arponero o la coneja no hay color. Por ejemplo, con este de aquí te tengo que pegar no sé cuántas dagas para dejarte herido. Y el superviviente de mientras puede correr, esconderse, te puede otro bloquear, bodybloquear, bueno, mil historias. En cambio yo con la coneja, como digo siempre, tengo sí que 5 destrales, 5 hachas, pero te tiro una y te reviento y te dejo herido. En cambio, el traicionero este de aquí no pasa eso. Vale, gente, pasamos a kills ya regulares, que son, pues eso, regulares, que no son killers que son buenos, pero tampoco son killers que a lo mejor tampoco están tan tan difícil de ganar. ¿Cuál pondría yo? Pues pondría un poquito por encima ya que ganar es difícil, solo un poquito, al payaso. Un poquito de nada, porque está aquí, más o menos también. Ganar es difícil, pero sí que creo que es verdad que dependes un poco de tu habilidad. Tampoco necesitas un montón de hachas, de destrales como el traicionero, sino que tú coges, tiras una botella, lo ralentizas si quieres o te tira la botella de velocidad. Bueno, mil historias que tienes y de un golpe lo dejas herido, ¿vale? Entonces es un killer que es difícil de llevarlo, difícil de ganar partidas, pero es un killer, vamos a decir, que regular, ¿vale? Luego otro killer regular que creo yo, bajo mi punto de vista y opinión personal, hay gente que puede estar de acuerdo y gente que no, sería en este caso la plaga. ¿Y por qué la plaga? Porque la plaga es un killer también que los supervivientes se pueden curar. Pero ese herido que queda se lo puede curar muy rápidamente, muy rápidamente, si va a una fuente de estas. Las fuentes que hay repartidas por el mapa cuando juegas con la plaga como killer, pues va a una fuente el superviviente y bebe de la fuente y se cura. Entonces, se cura muy rápido realmente, no me acaba de convencer. Si lo que la barra de progreso que hubiera fuera más larga, cuando tiene que beber agua para curarse, lo podría entender. Pero es que la barra de progreso cuando tú bebes agua como superviviente para curarte, tarda más bien poquito. No es lo mismo que tú curarte como superviviente como tal, ¿vale? Tienes que tener un botiquín, tienes que tener una perk para curarte o otro superviviente que te cure. No sé, no me acaba de convencer, ¿vale? Entonces lo pongo en regular solo por ese motivo, ya que killers que son mucho más destructores y no pasa eso, ¿vale? Otro killer más, gente que yo, ya pasaríamos a otro rango ya en regular, yo no pondría ninguno más. Lo dejaría tal cual y pasaríamos a killers ya normales, que hay una ristra de killers que son normales. ¿Como quién, por ejemplo? Como por ejemplo en este caso mi amiga la cerda, que a mí me gusta mucho jugarla, pero es un killer normal. Sí que es verdad que es bastante potente, pones tus trampas, es muy divertida, muy muy divertida. Puede ganar muchas partidas también, pones las trampas cuando tumbas un superviviente y cuando lo tumbas le pones la trampa y tiene que ir ese superviviente a quitarse la trampa de la cabeza. Y tiene que ir a diferentes máquinas que hay para quitarse la trampa de la cabeza. Y si no acierta en ninguna de las máquinas, le peta la cabeza, ¿vale? Y si encima tú, pues le tuneleas un poco o le sigues a las trampas, ese superviviente, pues le va a petar la cabeza seguramente, ¿vale? Es un killer muy divertido, como digo, pero es un killer normal. Más killers también que están en este rango, que son normales y que también están muy bien. Yo pondría aquí a Bubba, a Letterface. Letterface también es un killer que también está fuerte porque no es un killer para nada malo, pero es un killer normal. Por encima de ellos hay killers que son mucho mejores. Y Bubba, pues para empezar a jugar, pues está muy bien, es fácil de llevar e incluso en rangos rojos puede ganar con cualquiera de ellos killer, con cualquiera de ellos. Pero Bubba es un personaje que también tiene buenas perks también. Pero no hablamos de las perks, hablamos de lo que es en sí, cómo jugar con el personaje, ¿no? Y Bubba, pues es un personaje fácil de jugar, ¿vale? Más personajes que para mí son normales, que están ahí, que oye, están ahí, ¿no? Luego también pondría a Demogorgon como normal porque sí que bien es cierto que lo han modificado en este parche, lo han mejorado, etc. Sigue siendo un killer normal porque el efecto sorpresa que tiene no es tan grande. Aparte, bastante dependiente del mapa porque las trampas que pone, los agujeros que pone, si tú pones un agujero que se vea bastante, ese agujero cuando tú pases como el Demogorgon a otro portal, los supervivientes te pueden quitar ese portal, ¿vale? Y entonces, no sé, el efecto sorpresa que tiene también pega un grito, como que los supervivientes también están un poco ya como... ¡Hostia! Ha pegado un grito, eso significa que el Demogorgon ha pasado por un portal. Sí que es verdad que pasa bastante rápido, ha mejorado en ese sentido, pero no creo que llegue al rango de killer bueno actualmente, ¿vale? Como está, lo han mejorado, como digo, bastantes puntos, pero aún así el efecto sorpresa que tiene no me parece suficiente como para ponerlo en bueno. Lo veo bien, lo veo un personaje que está bien, ha mejorado, es cierto, pero no llega al rango de bueno, ¿vale? Bajo mi punto de vista y opinión personal. Hay más killers también que son normales, por supuesto, que en este caso para mí sería Michael Myers. Michael Myers es un killer también normal, está bastante bien, no lo veo para nada malo, pero lo más es lo mismo, es un killer también que aparte le falta también velocidad, hasta que no llega al nivel 3, como que le falta esa potencia, ¿no? Que está muy bien, puede jugarlo Michael Myers Ninja, pero eso es otra historia, ¿no? Es para trolear un poco, puede ganar partidas, sí, pero no es lo ideal, lo ideal es que subas a nivel 3 y los apuñales y los vayas tumbando al suelo. Y encima si juegan separados también, como que el nivel 3 te sirve de poco, porque apuñalas a 1 y en rangos bajos es lo que hacen, te juegan separados y entonces, rango 3, tienes tu rango 3, apuñalas a 1 y ¿qué haces? Pues, bueno, a no ser que te pongas unos addons, unas perks, unos addons mejor dicho, unos objetos o accesorios, pues no haces apenas nada, ¿vale? Entonces, no me acaba de convencer mucho Michael Myers como para ponerlo también en bueno. ¿Es un personaje bueno? Sí, pero veo que le falta, ¿vale? Veo que le falta. Simplemente por eso, porque si juegan separados los supervivientes, de poco te sirve el nivel 3, como decía, ¿vale? Más kills también que los veo normales, ¿vale? En este caso pondría también aquí a nuestro amigo Arponero. ¿Y por qué Arponero? Básicamente por lo mismo. Es un personaje muy lento. Tienes que tener mucha puntería, también lo veo mejor en este caso que el traicionero, que realmente tienes que pegar ahí mil lanzas. Este de un arponazo te pilla, te arrastra y te golpea, ¿vale? Lo veo más fácil. Pero sí que es verdad que es bastante lento y si no jugas con una build de control de mapa, por así decirlo, como que te hacen los motores muy rápido, ¿vale? Aunque seas bueno con el Arponero, aunque seas bueno jugando con él, te vas a dar cuenta que vas a ir siempre como a medio gas, que te falta como un chute de energía para llegar bien a los supervivientes y no te hagan todos los motores. Está muy bien el killer, pero si no juegas, como digo, con una build de control, estás ahí un poco puteadillo. Como digo, es bueno, pero le falta ese medio gas para llegar rápido y intentar, bueno, que te queden al menos dos o tres motores para acabar la partida rápidamente. Que quizá, como digo, en rangos rojos, esto pues te pase un poco factura con el Arponero. Y ahora pasamos ya a buenos, a personajes que son buenos, como tal, ¿vale? Yo aquí pondría que también podría estar perfectamente en el rango normal Ghostface, pero lo pongo en el rango de buenos, solo por una sencilla razón, ¿vale? Si sabes jugarlo, Ghostface, mucha gente lo juega pues corriendo por ahí, viendo a los supervivientes y ya está. Así no se juega. Con Ghostface se juega de forma sigilosa, porque los supervivientes si saben jugar, te pueden mirar y si te miran te quitan lo del acechar, ¿vale? Pero la diferencia que tiene con Michael Myers, que me parece muy buena, es que aunque jueguen separados, aunque jueguen separados los supervivientes, tú puedes acecharlos unos a uno, uno a uno. Y puedes dejarlos marcados a un click para pegarlos a una apuñalada y tumbarlos al suelo. Y usarlo en tu beneficio. Entonces, si sabes jugarlo, creo que es un personaje bueno justamente para rangos rojos y rangos, pues cualquier rango. En rangos rojos, por supuesto, te van a quitar muchas veces lo que es el acecho, te van a mirar, y cuando te miran te quitan la habilidad de acechar, ¿vale? Los supervivientes, cuando miran en tu posición. Pero si sabes jugarlo y vas en sigilo justamente, a muchos supervivientes los vas a cazar, aunque jueguen separados, como digo. Y por eso creo que se merece el puesto de bueno, ¿vale? El puesto de bueno, un poco por encima, ¿eh? De normal. Tampoco es que sea la puta pollísima, pero sí que un poco por encima creo que está. Luego también, bueno, el doctor, yo antes también lo ponía en normal, etcétera, pero sí que bien es cierto que el doctor tiene control de mapa, mucho control de mapa, ¿vale? Tiene mucho control de mapa y eso hace que sea un personaje que tenga, pues, un poquito mejor, ¿no? Porque yo al tener control de mapa solo con mis habilidades y encima si uso perks, como que mete mucha presión. Es un personaje que para farmear y para meter presión es muy bueno, ¿vale? Es muy bueno realmente. Por eso lo ponemos en la posición de bueno. Puedes descubrir posiciones de supervivientes de donde están solo con sus habilidades. Sus habilidades, ya que tiene el rayo super lejos, por ejemplo, puedes descubrir donde están los supervivientes. Y en buenos yo creo también que así vendría uno más y este perfectamente podría ir también en normal, lo que es la legión, incluso en regular o incluso en ganar es difícil. Legión podría estar en ganar es difícil, regular, normal o bueno. Y voy a explicar el por qué. La legión es un personaje que realmente se desactiva muy rápido. Si sabes jugar contra ella, es una mierda de killer. Es una mierda de killer realmente. No vale para nada realmente. Es como una especie de Michael Myers, que si juegan separados, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Si los supervivientes juegan separados, tú con la legión no eres nadie. O sea, no eres nadie. No puedes hacer nada. Entonces sería un killer, como digo, regular. Pero tenemos que basarnos en los supervivientes. Y la mayoría de supervivientes solo juegan de superviviente. O juegan alguna partida como killer. Alguna partida. Y como la mayoría de supervivientes juegan solo de superviviente, no saben, no saben que tienen que jugar separados. Tienen que jugar separados para que Legión no les haga nada. Ya que si juegan un poco juntitos, Legión es superdestructora. Y como la mayoría de supervivientes no saben esto, es el único killer que por eso lo paso por alto. Porque me baso también en cómo juegan los supervivientes. Y no saben. Entonces al no saber, Legión es bastante fuerte. Porque como juegan más o menos a una distancia prudencial no muy lejana. O juntos incluso dos, reparando motores. O incluso tres. Legión se vuelve muy destructiva, muy fuerte. Y mete mucha presión. Y solo por eso merece el puesto de bueno. El día que los supervivientes, la gran mayoría de supervivientes, sepan jugar a Legión y jueguen separados. Entonces Legión no será normal. Sino que será regular o ganar es difícil. Pero como ese día de momento los supervivientes no hacen eso. Casi ninguno. Legión lo ponemos en muy bueno. Espero que se entienda esto. Que es el único killer que lo pongo aquí solo por ese detalle. Aquí está. El espectro. El espectro ha ganado muchas posiciones. Y creo que también es un personaje que es fácil de llevar. Muy fácil de llevar. Y eso hace que gane posiciones. Y encima también tiene unos addons. Unos accesorios. Que para gente que está comenzando a jugar. Es ideal. Y tiene unos addons muy buenos. Para gente que en rangos rojos incluido. O cualquier rango. Y vas a ganar partidas. Y es bastante fáciles. Realmente. Por eso creo que aquí nuestro amigo espectro. Puede estar en bueno. O también en normal. Pero me apetece ponerlo en bueno. Porque creo que se lo merece también en parte. ¿Vale? También podrían como digo estar en normal perfectamente. Podría dejarlo aquí. Y no pasaría nada. También estaría genial en normal. ¿Vale? Pero es que me apetece ponerlo como digo en bueno. Porque creo que se lo merece el puesto ese. Porque le han pegado un reward. Le pegamos un reward. Y creo que es que se lo merece. Está un poco por encima. Creo. ¿Vale? Creo. Eso ya va un poco a gusto personal. ¿Vale? Ya queda bastante nivel lo que queda aquí. Entonces aquí vamos ya a ver qué ocurre. ¿No? Y aquí el siguiente que pondríamos. Por ejemplo. Que serían ya muy buenos. Muy buenos. Yo pondría aquí en este caso. Aquí los mellizos. Los mellizos es un killer que realmente es muy bueno. Es un killer muy bueno. Pero no llega a reyes. No llega a reyes. Reyes. Como digo. Le pegaron un pequeño nerfeo. Pequeño. Y también me basa un poquito pues en la jugabilidad. Jugabilidad. Etcétera. Es muy estratégico. Es un killer muy potente. Es un killer que puede ganar partidas súper rápido. Súper rápido la verdad. Y es un killer muy bueno. ¿Vale? Y también te da mucho control de mapa si sabes llevarlo. Mucho control de mapa. Puedes dejar a los cuatro tumbas al suelo en un momento de la partida. Si te sale bien. Si te sale bien y sabes jugarla. Le metes ahí la maineas, la maineas, la maineas. La verdad que es un dolor de huevos. Luego también otro killer también que es muy bueno. Sería aquí lo que viene siendo Hillbilly. También quiero recalcar que lo pongo aquí en muy bueno. Tanto a Hillbilly como en este caso a los mellizos. Porque quiero que se entienda esta tier list. Para cualquier persona que esté empezando a jugar a Death by Daylight. Y diga. Coño. Es que yo quiero saber cuál es el muy bueno. Y todo esto. ¿Sabes? Y cuáles son dioses. Cuáles son casi dioses. Y lo quiero poner exactamente en el rango que le pertoca. Bajo mi punto de vista y opinión personal. Ojo. Siempre eso. ¿Vale? ¿Quiénes son los reyes de Death by Daylight? ¿Quiénes son los killers? ¿Quiénes son los reyes? ¿Vale? Vamos a verlo esto. Gente. Mirad. Yo para mí creo. ¿Vale? Creo que aquí la coneja se merece ser una reina. Porque la coneja realmente es una reina. O sea, de una destral si tienes puntería. ¡Plas! Y te deja herida. O herido. ¿Vale? Así que. Reina. Coneja. Merecido. 100%. Pero 100%. ¿Vale? Luego también. Otro más. Pyramid Heat. Más de lo mismo. También es un rey. Un rey porque realmente no pierdes tiempo tampoco en colgar a la gente. Cuando coges ni pisan tus trampas, pues puedes coger y lo envías a la jaula de expiación. Y además también cuando pisan tus trampas, puedes también saber dónde más o menos están los supervivientes. Entonces, cuando sabes llevar en este caso a Pyramid Heat, creerme que es un rey. Es un rey. Además también, me olvido de lo mejor. También es un antilupeo. Un antilupeo me refiero a que si te saltan por una ventana, te hacen el corralito por un paleo, lo que sea. También tú pinchas en el suelo, lanzas tus pinchos y ojo, cuidado, porque como le golpees, se queda herido. Entonces también es un antilupeo. Es un killer que tiene todo. Es un killer muy completo. Lo tiene todo. No tiene las barras completas al máximo, al 100%, pero tiene todas las barras al 50%. Tiene todas. Entonces es un killer muy completo, ¿vale? Por eso se merece estar en el puesto de rey. Luego otro killer también que es un rey, que también dice, hostia, es que este también es la marinera. Es un rey que te cagas. ¿Cuál sería? Pues mira, gente, también otro killer que para mí es un rey, ¿vale? Sería en este caso aquí a Oni, ¿vale? Oni creo que es un rey. Es un rey basto que te cagas. Oni te destroza. Oni, si sabes llevarlo, tiene también un control de mapa porque va muy rápido a los sitios. Y si sabes minearlo, pegas unos porrazos a la gente de una torta. La haces plas y lo tumbas al suelo. Encima que también con las bolas de sangre te pueden dar pistas de dónde están los supervivientes. No sé, mete mucha presión. Es un killer que mete mucha, mucha presión. Muchísima, ¿vale? Oni mete muchísima presión. Y solo por ello, ¿vale? Se merece estar en el puesto de rey. Es que aparte le pega a Oni, ¿vale? Estar en el puesto de rey. Y aquí gente también ya empieza a ser complicado porque ya quedan ahí, pues, killers que... Que es complicado, ¿no? Así que vamos a poner otro más en el puesto de rey, ¿vale? Que en este caso va a ser la enfermera. Hay la enfermera, la bruja, que diga, ¿vale? Y por qué la bruja ahí no está en casi Dios. Solo por un detalle, ¿vale? Porque podría estar perfectamente la bruja en casi Dios. Podría estar perfectamente en casi Dios la bruja, ¿eh? Pero perfectamente. Pero solo por un detalle no lo está. Y es que también dependes un poco del factor suerte para que pisen tus trampas. Pero sí que bien es cierto que... Es que se merecería el puesto de casi Dios, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? La bruja. Porque yo cuando cuelgo a alguien como killer y pongo trampas alrededor de ese gancho, ¿qué ocurre? Que si algún superviviente va corriendo a desengancharlo o cuando desenganchan a ese superviviente del gancho y también se va corriendo o andando, ¿qué ocurre? Que en este caso, bueno, va a saltar la trampa y tú automáticamente te puedes teletransportar y de un hit lo puedes tumbar de nuevo al que acaba de desenganchar o al que ayuda a rescatarle. De un hit, ¡plas! Rápidamente, ¿vale? Y también, pues eso, tienes mucho control de mapa porque tienes tus trampas por ahí y en cualquier momento dado puedes aparecer y golpearles. Y puedes tener ese control de mapa y aparecer de un sitio a otro aunque esté bastante lejano. Bueno, no muy lejos del todo, pero bastante lejano sí que tiene ese radio, ¿no? La bruja para teletransportarte siempre y cuando pisen una trampa tuya. Pero depende es eso, de que pisen una trampa tuya, ¿vale? Y como digo, le haces también el rey por el hecho de que cuando descuelgas a alguien, tanto el que va a rescatar como el que es rescatado, tienen que pirarse de allí, ¿vale? Andando, agachas, es decir, agachado. Se tienen que ir agachados porque si no se van agachados salta la trampa de la bruja, ¿vale? Y lo hace un killer muy potente y que ralentiza también lo que viene siendo a los supervivientes. Ralentiza cuando van a desenganchar a alguien, quiero decir, ¿vale? Y es un killer, como digo, muy potente que podría estar perfectamente en casi dioses, porque podría estarlo. Pero solo por este factor, pequeño factor suerte, ¿vale? Pues creo que no se lo merece. Y la gente que pueda pensar, hostia, es que también tiene el factor suerte como el trampero, que tú lo has puesto al final del todo. Sí, pero es que el trampero, como digo, si tú colocas trampas alrededor de un gancho, por ejemplo, primero que se ven, ¿vale? La de la bruja también se ven, pero se ven un poquito menos. Y segundo que, en este caso, tienes que irte sí o sí agachado. Agachado tienes que irte con la bruja. Cuando hayas enganchar a alguien. Así que no tiene nada que ver, ¿vale? Y te puedes teletransportar, eso otra. Y el trampero no puede teletransportarse, ¿vale? Yo cojo una trampa, coloja la bruja y me teletransporto rápidamente a otro motor, por ejemplo. En cambio, con el trampero tengo que ir andando. Es muy diferente, ¿vale? Muy diferente. ¿Casidioses quién serían? Pues Freddy. ¿Y por qué Freddy y Juan Kerman? Freddy tiene mucho control de mapa y me puedo teletransportar a cualquier sitio. A cualquier motor, ¿vale? Me puedo teletransportar a cualquier motor rápidamente. Y eso le hace ser un casi dios. Porque si me vuelve a transportar a cualquier motor, me hace ser un semidios. Que, ojo, cuidado, que Freddy creo que dentro de un tiempo le hará un rework y dejará de ser un semidios y pasará a ser un killer normal. Ojo, cuidado. Pasado un tiempo, pero creo que lo harán, ¿vale? Pasará de casi dios a normal. Pero actualmente, como está, es un casi dios, ¿vale? Un semidios, por así decirlo. Y bien, otro también que estaría muy bien sería aquí nuestro amigo Deterioro. ¿Por qué es un semidios Deterioro? Por un accesorio, gente, también. Aquí voy a tener en cuenta su accesorio, que es el compuesto 21. Y el compuesto 21 te da el Wild Hack. Puedes ver los subvenientes dónde están. Dónde están. Yo si uso su habilidad de chocarme, puedo ver si están cerca mío. Y si está cerca tuyo, los puedes, incluso, pues eso, matar, ¿no? Y si encima controlas bien lo que viene siendo su habilidad de correr, pues entonces se convierte en un semidios. Tú saber su habilidad, usarla bien, utilizarla bien, de correr, cuando corres, y encima el compuesto 21, se convierte, como digo, en un semidios, ¿vale? Es muy rápido, llega a un sitio muy rápido también. Puedes ver dónde están. Como digo, tengo en cuenta ese accesorio para ponerlo en esta posición. Pero es que es un accesorio que le funciona muy bien a Deterioro, ¿vale? Y encima muchos subvivientes, como juegan solo de subvivientes, no saben que los puedes ver. Es que no lo saben, que a veces se quedan agachados ahí, como diciendo, no sabes dónde estoy. Pues si te estoy viendo. Pero no lo saben porque no juegan de killer, ¿vale? Y eso, como digo, también le hace estar en esta posición. Y como digo, también tiene, pues eso, que llega muy rápido a los motores. Y también el compuesto 21, pues ayuda muchísimo. Luego otro semidios, que también se merece el puesto, por supuesto, sería la espíritu. Llega muy rápido a los motores, mete mucha presión. Entonces, puedes confundir mucho a los subvivientes con su... Bueno, cuando sigues a la gente en el modo espectral, como digo. Por ejemplo, te quedas en un palé quieto. Un palé quieto, ¿eh? Que el subviviente te va a dar la vuelta, te quedas quieto. Y el subviviente a lo mejor pasa el palé andando como diciendo, vale, ahora viene a por mí. Y tú, como no has hecho nada, te has quedado simplemente quieto. Lo que tienes que hacer luego es coger al subviviente del cuello cuando está pasando el palé. Porque has simulado usar tu poder. Y él no lo sabe. Y entonces, pues a veces, ver a los supervivientes cuando estás en un palé, que van andando haciendo el rodeíto. O saltan el palé andando y tú lo estás viendo. Porque no estás usando el poder. Le estás engañando, simplemente, ¿vale? Y como digo, es un personaje también que mete mucha presión. Y se merece, por supuesto, el puesto de casi Dios. Y luego, por último, o casi último, vamos a decir que Dios lo tiene merecido a la enfermera. O sea, es intratable. Ya he visto los vídeos que he subido últimamente. Yo no sé llevarla apenas. Sé jugarla solo un poquito de nada. Pero solo saliendo llevarla un poquito de nada te permite tener control total y absoluto de los supervivientes. Porque te puedes teletransportar rápidamente y llegar a los motores. Aunque estén bastante lejanos, puedes llegar bastante rápido. Si son pisos de dos plantas, mejor aún. Porque llegas más rápidamente aún a los sitios. Miras para abajo y estás en un motor de abajo donde están todos. Y tiene efecto sorpresa brutal. Un efecto sorpresa brutal que tiene. Y si sabes enganchar los teleports y golpearlos. Es que hasta el final de la partida puedes ganar las partidas. O sea, te hacen todos los motores y hasta ahí puedes decir, ahora tumba a todos. Y luego me voy yo a tomarme una cerveza, una Coca-Cola, lo que sea. Porque es que se vuelve fácil con la enfermera ganar partidas cuando, ojo, se sabe llevar. Y tengo una guía, ¿vale? Tengo una guía de la enfermera para que la veáis, si queréis. Y tenéis que tener mucha paciencia con la enfermera. Muchísima. Tienes que también estar conscientes de que vais a perder muchísimas partidas. Muchísimas. Pero que luego vais a tener vuestra recompensa y sabréis llevarla un poquito. Y si les he quitado caña, la sabréis llevar más aún, ¿vale? Y luego, por último, gente. Por último, Nemesis. El killer. El nuevo killer. ¿Vale? ¿Dónde lo pondría yo al nuevo killer? Pues yo, gente, quiero que os diga. Lo está probando, es un nivel 50 con Nemesis, ¿vale? Y la verdad que no lo veo un killer ni dios, ni casi dios, ni rey, ¿vale? No lo veo, ni tampoco lo veo muy bueno. Así que yo lo pondría en dos lugares y lo voy a dejar a vuestro gusto personal, ¿vale? Que yo lo pondría bajo mi punto de vista y opinión personal, lo pondría en normal o bueno. Y voy más tirando a normal, ¿vale? A normal o bueno. Incluso también podría estar en bueno, simplemente, aquí podría... Yo lo voy a dejar aquí en bueno, ¿vale? Lo voy a dejar en bueno, simplemente por una sencilla razón, ¿vale? Y es que también el tema del rodeito, el tema del rodeo, cuando estás en un palé, una ventana, etcétera, no te lo pueden hacer tampoco. Porque si te lo hacen, tú con el tentáculo haces ¡plas! y golpeas, ¿vale? Entonces cuando golpeas, le dejas envenenado. Y luego tienes que golpearle dos veces más, eso sí, para tumbarlo al suelo. Porque el primer golpe que le das es para dejarlo envenenado. Y luego los dos siguientes es para dejarlo herido. Y esa es la parte mala, que también es verdad que es cierto que tenga que... Lo veo normal que tenga que ser así, si no estaría muy, muy chetado. Muy chetado, ¿vale? Muchísimo. Pero bueno, lo veo bien, ¿vale? Lo veo bien. Y como digo, los zombies veo que tienen que mejorarlo mucho, la verdad. Los zombies actualmente sirven para que tú con un tentáculo lo golpees y te subas tu habilidad a nivel 3, ¿no? Que también se sube su habilidad a nivel 3. Pero muchas veces se quedan bugueados cerca de los árboles, cerca de una pared. Se quedan bugueados lo que vienen siendo los zombies. Y creo que tienen que mejorar mucho más su guía, su inteligencia artificial de los zombies. Y bueno, lo veo como digo, un killer que es normal o bueno. Lo voy a dejar en bueno simplemente porque creo que puede ser mejor que alguno de ellos, pero pues muy poco. Y como digo, normal o bueno, ¿eh? O sea, es que es indiferente donde lo pusiera. Podría estar perfectamente en normal o perfectamente en bueno. Pero no lo veo para nada un killer muy bueno, ni un killer que es un rey, ni un semidios, ni un dios para nada. Pero para nada, ¿vale? Por ejemplo, Pyramid Heat lo veo mucho más completo. También coge, también es un antilupeo, por ejemplo, Pyramid Heat. Y lo veo mucho mejor. Porque no necesito 3 tortas, 3, para tumbarte. Necesito 2, como todo. Pan, pincho, lanzo, se te golpeo, te dejo herido. En cambio, aquí en este caso, aquí en Nemesis, el primer golpe, como digo, envenenado. Y los dos siguientes herido y tumbado, ¿vale? Y sí que es verdad que están los zombies, pero es que prefiero en este caso los ganchos que va dejando Pyramid Heat. Porque luego te cuelo así, te clavo ahí la espada en el cuello y te clavo ahí una jaula sin perder tiempo en engancharte ningún gancho. En cogerte y llevarte a un gancho, ¿vale? En este caso tienen los zombies, como digo, pero es que los zombies actualmente, como digo, ya veréis vosotros si jugáis, os vais a dar cuenta, jugando como superviviente, como killer, te vas a dar cuenta que se quedan muchas veces bugueados ahí en un árbol o bugueados ahí en una pared, que dices, joder, macho, o sea, eso podrían mejorarlo. Cuando mejoren eso, quizá, a lo mejor mejore posiciones. También me he dado cuenta que los zombies no es que sean malos, o sea, cuando están cerca tuyo, me he dado cuenta incluso que haciendo 360 a los supervivientes, que a lo mejor hacen 360 al zombie, el zombie se gira y golpea, ¿eh? El zombie se gira y golpea. Cuando está muy cerca tuyo, el zombie, está bien, pero el problema es que te siga muy poco, aunque pongas accesorios de que pille más distancia o lo que sea, si se queda bugueado, se queda bugueado, y los supervivientes lo saben ya muchos de ellos y lo que hacen es meterse por sitios para buguearlos. Y entonces, pues, bueno, esa es mi decisión y mi opinión personal, ¿vale? Que estaría en rango bueno o normal. Y ya pues opinar vosotros, gente, ¿qué os ha parecido este vídeo? Estas 10 líes, he intentado que sea lo más clara posible, que se entienda perfectamente y yo pues pondría a Dios a la enfermera, casi dioses a Freddy, deterioro y espíritu. Espero que te haya gustado y nada más, gente, si te ha gustado deja tus likes, te puedes suscribir que es totalmente gratis, te conviertes en el rey de reyes, en un dios, te conviertes solo por suscribirte. Y además también si quieres crear un servidor de GTA V, Roleplay, Arrus, Terraria, cualquier cosa, te invito a que veas también mi canal secundario, Servidores Wankerman o entres en mi página web cuankerman.com. Y dicho esto, como siempre, mil gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.